Música Abordando temas alrededor de la iglesia les contamos que finalizando el mes de noviembre será la posesión de Monseñor Jorge Alberto Osasoto como arzobispo de Nueva Pamplona el obispo que ahora se despide de esta iglesia particular llegó como pastor en el año 2011 La diócesis de Santa Rosa de Osos que hace parte de la provincia eclesiástica de Antioquia fue creada el 5 de febrero de 1917 y precisamente Monseñor Miguel Ángel Builes a quien se le da el apelativo del obispo misionero de Colombia fue el segundo pastor de esta iglesia particular de allí surge ese compromiso misional que adquiere Santa Rosa de Osos en diversos lugares del mundo y Monseñor Jorge Alberto quiso reavivar este aspecto durante su periplo por esta diócesis Cada quien en los tiempos que el Señor lo envía a uno a un lugar o a otro pues hay que cumplir una misión es lo que me toca, lo que me tocaba hacer a mí reavivar ese espíritu de la misión primero porque pues la iglesia es misionera, la iglesia ese es el ADN si descuidamos la misión en nuestra propia diócesis, en las parroquias y la misión a dientes, a las gentes, allá en los lugares donde otros necesitan entonces la iglesia se empobrece, la misión es la riqueza, es el alma de la iglesia y segundo pues yo desde niño he estado también en, por así decirlo, formado en el espíritu de misión a dientes, estuve en el Chocó 34 años, después en el Caquetá 100 meses aquí 98 meses, entonces pues uno lleva también en el alma ese espíritu y como digo si me tocó no es un legado de uno y no es la misión esa la misión mía era reavivar el espíritu misionero acá que sintamos esa gracia que el Señor le ha dado a esta iglesia particular Monseñor destacó la importancia del encargo expreso que la Congregación de la Evangelización de los Pueblos encomendó desde hace varios años a la diócesis de Santa Rosa de Osos Hay dos o otras, dos o tres diócesis en el mundo que tienen comisionado que tienen el encargo de apoyar pastoralmente con sus sacerdotes así pero como una encomienda digamos expresa de la Congregación de la Evangelización de la Evangelización de los Pueblos de un territorio de misión y entonces eso es una bendición para nosotros y tenemos que enriquecerla y no la podemos descuidar entonces a mí simplemente me tocó venir y animar y seguir adelante otros vendrán y cumplirán la misión que en ese momento el Señor pues les indique que debe ser en lo que correspondería hacer énfasis para ese trabajo misionero y ha sido una alegría muy grande poder sentir que el espíritu misionero está aquí, está vivo solo faltó soplar un poquitico, levantar algunas cenizas, acomodar unos carmoncitos y el fuego ha vuelto a surgir y creo que con gran entusiasmo La jurisdicción eclesiástica de Nueva Pamplona a donde llegará Monseñor Osa fue elevada al grado de arquidiócesis el 29 de mayo de 1956 y allí muy seguramente el nuevo arzobispo llevará su espíritu misionero Yo he estado allá en algunas ocasiones con motivo de celebraciones especiales de la consagración de un obispo, de la posesión del anterior, de mi antecesor de Monseñor Luis Madrid y en algún encuentro de paso hacia Arauca estuve en esas tierras, pero pues uno va como digo donde el Señor lo manda, ahora no sé qué me tocará hacer allá hay que ver, acompañar la iglesia, eso es lo que me toca hacer continuar la obra de una iglesia que está cumpliendo 185 años no 100 sino 185 años, no me va a tocar, yo no creo que me toque la dicha de celebrar los 200, el bicentenario, puede ser, pero es una iglesia viva una arquidiócesis que ha trabajado, que también ha sembrado enormemente y que de allí han nacido muchas iglesias, muchas otras diócesis prácticamente todas las de la provincia de Pamplona han nacido de allí y es un pueblo de mucha tradición religiosa y de sentido patrio La arquidiócesis de Nueva Pamplona que está ubicada en el departamento de Norte de Santander es la tercera experiencia que asume el pastor nacido en el Carmen de Viboral La arquidiócesis de Nueva Pamplona